En una cacerola honda agregamos 200 gramos de azúcar y una taza de agua. Dejamos a fuego medio bajo hasta que empiece a burbujear. Mezclamos con cuidado hasta disolver todos los grumos. Dejamos hervir por 3 minutos. Apagamos el fuego y la dejamos enfriar hasta que tome temperatura ambiente. Vertemos en una licuadora, tapamos y prendemos la licuadora. Por el orificio de la tapa agregamos poco a poco 180 gramos de leche de soya en polvo. Agregamos un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal. Licuamos por 3 minutos. Vertemos en un contenedor y lo refrigeramos para que espese un poco más. Y así nos queda esta exquisita leche condensada que no le pide nada a la que conocemos que está hecha con leche de vaca. Esta está espectacular.